qué tal amigos gracias por acompañarme un día más aquí en mi canal hace algunos días le subí la review del moto g9 play pero hoy toca hablar de su hermano mayor el moto g9 plus un teléfono que seguramente te va a interesar si buscas un dispositivo con pantalla grande bastante potente incluso para juegos con una excelente batería así que si quieres saber todo lo bueno y lo malo del moto g9 plus no te puedes perder este vídeo bien pues ya de entrada voy a decirles que es un teléfono que me ha gustado bastante llevo ya prácticamente un mes usándolo y la verdad la experiencia que he tenido con él ha sido bastante positiva este es un teléfono muy grande un poco más grueso de lo que solemos ver ya les adelanto que esto se debe principalmente a su batería pero si si vienes de un teléfono delgadito como es mi caso puede que ese teléfono te parezca un tanque tenemos unos bordes y una parte trasera hecha en plástico en este caso lo tengo en este bonito color azul dive personalmente este acabado espejo que tiene en la parte trasera me gustó mucho pero sí que se ensucia bastante constantemente a la hora de estarlo grabando tuve que estarlo limpiando así que tenganlo en cuenta con este teléfono aquí también nos encontramos con este arreglo para las cámaras que personalmente me gustó mucho porque se ve bastante llamativo tenemos aquí cuatro lentes y el flash led el principal de 64 megapíxeles pero de esto ya les hablaré en un momento la posición de los botones en este teléfono tan grande me parece correcta en el lado derecho tenemos primeramente los botones de subir y bajar el volumen y después tenemos un botón de desbloqueo que en este caso también es un lector de huellas habrá personas a las que les guste el lector de huellas en el lateral habrá otras a las que no yo personalmente hice una encuesta en instagram para saber qué opinaban ustedes y el 75% opinó que le gusta mucho más el lector de huellas en la parte trasera el otro 25% es como yo le gusta el lector de huellas en el lateral porque a mí personalmente me parece que queda en una posición un poco más natural yo por ejemplo pongo el dedo meñique en la parte de abajo soporto el teléfono con el dedo meñique así que el lector de huellas me queda muy aquí a la mano en este caso el lector de huellas funciona bien no es el más rápido pero en ningún momento me ha detectado la huella incorrectamente al otro lado del lado izquierdo tenemos la bandeja para la tarjeta sim o también para el chip y debajo de ésta tenemos el botón para google assistant yo personalmente no suelo usar mucho el asistente de google pero sí que al traer ese teléfono en mi día a día terminas usándolo sí o sí queda bastante accesible simplemente pulsando lo puedes hacer cosas mucho más rápido como por ejemplo buscar alguna cosa o por ejemplo poner alarmas así que ten por seguro que si tienes este teléfono vas a terminar usándolo sí o sí en la parte de abajo tenemos primeramente un altavoz el único que tenemos en este teléfono tenemos también el puerto tipo c y también un micrófono en la parte de arriba tenemos un jack para los audífonos aquí sí que bueno que no lo quitaron porque va a venir bastante bien para usar nuestros audífonos de siempre a la hora de estar jugando o viendo vídeos en esta gran pantalla bueno pantalla no pantallón específicamente 6.81 pulgadas ips resolución 1080 x 2400 píxeles una pantalla bastante grande con un muy buen nivel de brillo buenos colores buenos ángulos de visión disfruté mucho llevar esta pantalla en mi día a día porque cabe mucha información puedes ver muchas notificaciones muchos mensajes muchas imágenes a la vez simplemente poder ver vídeos en una pantalla tan grande es algo que se disfruta igualmente para jugar sin tener los controles pegados ahí uno con otro honestamente una muy buena experiencia con esta pantalla en la esquina superior izquierda tenemos la cámara frontal en este caso de 16 megapíxeles en mi opinión el tener la cámara dentro de la pantalla le da un aspecto mucho más premium a comparación de tener un notch vista ya la parte del diseño hablemos ahora de sus specs este teléfono corre sobre android 10 como ya sabemos la experiencia con motorola es siempre android puro bastante limpia bastante fresca aquí no tenemos nada de aplicaciones añadidas o cosas extrañas simplemente una experiencia bastante limpia si acaso tenemos algunos ajustes de pantalla de gestos o algunas personalizaciones pero dentro de la aplicación de moto como siempre no pueden faltar los típicos agitar para encender la lámpara o girar para encender la cámara el moto g 9 plus cuenta con un procesador snapdragon 730 g 4 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento hubiera estado mucho mejor que tuviera 6 gigas de ram 4 gigas es lo mismo que encontramos en el moto g 9 play pero aún así la experiencia que he tenido con este teléfono ha sido bastante positiva es un teléfono potente para cosas del día a día estar en redes sociales en internet hacer mucha multitarea pero además es una muy buena opción si buscas un teléfono para juegos a pesar de tener 4 gigas de ram puede correr muchos juegos en gráficos altos lo estuve probando con real racing 3 call of duty asphalt dream league soccer entre algunos otros y puede disfrutar de todos estos juegos en gráficos altos en ningún momento tuve ningún tipo de lag considerable a lo mucho vas a notar un ligero calentamiento en esta parte de las cámaras pero tampoco es ese teléfono que se calienta tanto al nivel de que no puedes tocarlo si te gusta jugar yo creo que es un buen teléfono por la pantalla también es bastante bueno y como lo digo 6 gigas de ram hubiera estado perfecto pero estos cuatro no se quedan para nada atrás pasando el tema de la batería tenemos aquí una de 5000 miliamperios con carga rápida de 30 watts es por eso que este teléfono es tan grueso por esta enorme batería de 5000 miliamperios como mínimo vamos a estar durando un día y medio con él aún así viendo vídeos aún así jugando por varias horas a pesar de tener una pantalla bastante grande la batería le dura un montón ya si eres un usuario un poco más básico sin problema vas a poder llegar a los dos días de uso además de esto pude cargarlo de 0 a 100 en una hora 17 minutos con el cargador de 30 watts que viene en la caja bastante rápido en ese sentido así que si te urge un poco de pila una enchufada y ya estás listo para continuar ya por último hablemos de la fotografía muy bien en lo demás pero qué tan buenos son los resultados de la cámara del moto g 9 plus aquí tenemos cinco cámaras en total cuatro en la parte trasera y una en la parte frontal en la parte trasera tenemos la principal de 64 megapíxeles una ultra wide de 8 una macro de 2 y una parte frontal tenemos una de 16 megapíxeles bien pues aquí estarán viendo algunos resultados que tomé con este teléfono en forma general una muy buena cámara toma las fotos con una muy buena calidad tienen bastante detalle prácticamente no tuve que ajustar ningún parámetro simplemente enfocaba sacaba la foto y listo a pesar de que el lente principal es de 64 megapíxeles la cámara por defecto las toma en 16 megapíxeles para poder aprovechar toda esta calidad tendremos que tomar las fotos en el modo ultra res aquí sí con los 64 megapíxeles en ambos modos las fotos salen bastante buenas y con mucha calidad aunque con el modo ultra res sí que podemos hacerle un poco más de zoom con la cámara trasera tenemos ultra gran angular pero con la cámara frontal no tenemos este modo así que si quieres tomarte una selfie con tus amigos y que quepan todos sí que vas a tener que estirar el brazo bastante para que puedan caber todos en la foto en ambas cámaras contamos con un modo manual para fotografía lo que va a venir bastante bien para tener el control total de nuestra escena en cuanto a vídeo podemos grabar hasta en 4k 30 o en 1080 60 los vídeos de ambas cámaras están bastante bien aquí les dejo algunos clips y después mis opiniones este es una prueba con la cámara frontal del moto g9 plus que tal se ve que tal se escucha acabamos de grabar y vamos a ver las pruebas de enfoque con el moto g9 plus bueno para un usuario normal yo creo que la cámara va a estar bastante bien los resultados que van a poder sacar van a ser bastante bastante buenos pero a ver hablando como creador de contenido si es que buscas este teléfono para eso aquí te van mis opiniones la calidad de vídeo es buena pero por ejemplo no me gustó que en la cámara frontal el cuadro de vídeo no es tan amplio si buscas esta cámara para hacer blogs vas a tener que estirar el brazo bastante para poder verte tú y también mostrar lo que tienes detrás otro detalle es que no tiene modo manual en vídeo en fotos y pero en vídeo no por lo que no vas a tener el control total de tu escena así que no podemos ajustar ciertos parámetros ni tampoco hacer enfoque manual así que bueno esta fue la review del moto g9 plus la verdad un teléfono que disfruté mucho poder llevar una pantalla bastante grande un teléfono potente inclusive para poder jugar y con una batería con la que vas a estar súper despreocupado déjame aquí debajo en los comentarios que te pareció si ya tienes uno me gustaría leer tus experiencias con él como siempre suscríbete activa la campanita recuerda apoyar este vídeo con un buen me gusta y sígueme también en instagram para que no te pierdas de muchas fotos vídeos e historias de muchos otros productos que traeré muy pronto al canal así que bueno amigos mil mil gracias un saludo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós